Noticias de última hora, Anabel Dueñas, secuela en Viva la Vida por Rocío Carrasco y Marta Riesco. Atención porque yo creo que en el programa de Emma García con la baja de Diego Arrabal han decidido de alguna manera sacar toda la artillería. Y en este caso, bueno, pues no han seguido las mismas directrices que Sálvame y La Fábrica de la Tele. Es más, me parece que ha sido un dardo envenenado. Pero Terelu Campos estaba hoy nerviosita, perdida. Pero ¿qué más tiene que demostrar Rocío Carrasco? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es aquello? Bueno, teníamos un elemento discrepante que era Marisa Martín Blázquez, la mujer de Antonio Montero. Que ella ponía a colación, bueno, pues algo que se contó desde el propio programa Sálvame. Y es que se introducía el elemento de Anabel Dueñas dentro de esa conversación. Una cosa que no vimos en las cámaras y que sin duda supone de alguna manera lo más, bueno, sospechoso en todo esto. Yo sospechoso no. Aquí si Marta Riesco tiene unas bajo la manga, la fábrica de la tele tiene que tener tres. ¿Por qué lo digo? Porque ese anuncio que vino por parte de Gema López, pues venía dirigido por la productora de Sálvame, fuentes directas a Rocío Carrasco. Con lo cual el papel de Anabel Dueñas más tarde o más temprano se demostrará. Yo personalmente pienso que es una tontería, pero claro, evidentemente genera dudas, las mismas dudas que le ha generado a Marisa. Terelu Campos ha estallado, Isabel Rávago ha estallado, aquí ya no quieren nada con Marta Riesco. Eso sí, tampoco Marisa se ha querido mojar, especialmente porque trabaja para esa productora. Pero bueno, que se ha colado Anabel Dueñas, que por fin la ha nombrado desde el lunes, que Gema López la nombró y no había vuelto a ser mencionada en ningún programa, ni en Ana Rosa Quintana, ni en Ya son las 8, ni en Sálvame y ha tenido que venir Viva la Vida y Marisa para hacer acto de presencia. En fin, ¿qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, me gusta, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.